Aunque tiene menos películas que la saga de Viernes 13, la franquilla de Nightmare on Heaven Street, disculpen mi inglés que es muy malo, es sin embargo bastante extensa, con 9 películas. Todos estos films son de los más sangrientos que seguro los tendrás sin poder dormir por varios días, con la figura icónica de Freddy Krueger, interpretado por dos actores, Robert Englund y Jackie Herley en su remake. El cine de horror se benefició de esta saga que hoy en día se encuentra difunda, pero puede reaparecer repentinamente, así como nuestro villano favorito. Bueno, en honor a esta legendaria serie de films, hoy encontrarán algunos datos curiosos sobre la saga de Pesadillas en Heaven Street. Para vos querido Taku Matarero, ¿qué tanto lo pediste? No perdamos más tiempo, yo soy Richard y sean bienvenidos a esto que denominamos Enfocadísimo. Carmelo, por favor, venga con esa intro para acá. Antes de pasar al video, quiero agradecerles a todos los suscriptores por el aguante que le dan al canal, y comentarles que en septiembre vamos a hacer nuestro primer video en vivo. Sí, amigos, nuestro primer debate sobre la serie de La Casa de Papel, junto a unos amigos streamers que son muy seguidores, acérrimos seguidores de la serie. Les va a encantar, estén atentos, muchas gracias. Y acordate de darle un buen me gusta al video, compartirlo en tus redes y buscarnos como Enfocadísimo en todas las redes. Y si sos nuevo, por acá, te invito a suscribirte, que toda la semana subo material al canal. No te vas a arrepentir. Bueno, pasemos al video, nada más. Bueno, para arrancar, les voy a decir que la saga arranca en Pesadilla, Homeland Street, de 1984. Fue una película dirigida por el gran Wes Craven, responsable por revitalizar el subgénero terror slasher por Pesadilla y la saga de Screamin en los 90. Su particular enfoque, en el que un asesino podía irrumpir en tus sueños atormentándote para luego acabar contigo de forma surrealista, convirtieron a esta película en un clásico de los 80. La efectiva fórmula de efectos especiales, con un guión sólido y un personaje perturbadamente carismático, salvó a la productora Nyola Insilema de la quiebra, dándonos diversas facetas del Freddy Krueger y hasta un remake en 2010. Wes Craven concibió la idea de Pesadilla en The Harlem Street tras leer una noticia de un grupo de refugiados camboyanos que murieron inmersos en terribles pesadillas. Pertenecían a una tribu jamón que tras llegar a refugiarse en Estados Unidos comenzaron algunos de sus miembros a tener fuertes pesadillas. Estas dichas pesadillas eran pero tan fuertes que los hombres intentaban no quedarse durante el mayor tiempo posible dormidos para finalmente quedarse dormidos por el cansancio, despertarse gritando y a continuación y posteriormente morir. El caso se repitió justamente en tres miembros de la tribu perfectamente sanos. Además tras la autopsia se develó que no había muerto por insuficiencia cardíaca sino que habían aparecido súbitamente. Los médicos llamaron a este fenómeno como el síndrome de la muerte asiática. El suceso llamó de gran manera la atención a Wes Craven que lo usó para crear la situación de los jóvenes de la película. Wes Craven ya tenía el nombre de Freddy sobre sus mismas pesadillas. El director sufrió de bullying en la escuela con un compañero de clase llamado Fred. Cuenta que le hizo la vida imposible. Muchos de los sucesos con el verdadero Freddy lo marcaron al punto de quedar con algunos traumas que al final sirvieron para darle un nombre a uno de los personajes más desagradables del cine de terror. El apellido Kruger fue una ampliación de Krug, el protagonista justamente de la película La última casa de la izquierda. Además el sonido de Kruger le resultaba como que provenía de una fábrica de la Alemania nazi. Bueno, el otro suceso de la infancia de Craven que inspiró a la creación de Freddy fue el encuentro con un mendigo harapiento y con un sombrero al que encontró mirando fijamente por la ventana de su casa cuando tenía 10 años. Realmente un dato perturbador es. Maquillaje de pesadilla durante el rodaje de Freddy vs Jason, el último film de la franquicia en el que Englund interpretó al famoso villano. El maquillaje que le aplicaron al actor se fijó de una manera tan inesperada sobre su piel que al estar en proximidades con el fuego se le fijó. Englund no notó esto hasta que intentó remuevérselo. Este gatito ya lo dije en mi vídeo de los mejores slasher de los 80, ¿se acuerdan? Y si no te lo acordás, te lo dejo justamente acá, arriba, a tu derecha. Bueno, un amo a este aparte. Wes Craven, quien falleció hace un par de años, catalogado como el rey de los slasher, con sagas icónicas como Pesadilla en el Hermes Street y la saga noventera de Scream, no sé si sabían que antes de realizar Wes Craven en Nightmare, película no canónica de la saga, decidió mirar todas las películas de la franquicia, seis hasta ese momento, descubriendo que no comprendía la mayor parte de lo que pasaba en estas películas y llegando a la conclusión, la suya, la original, era la única de calidad en el grupo. La verdad, un crack el señor Wes Craven, pura humildad. Otro dato, el actor David Warner iba a interpretar a Kruger. El reconocido actor británico David Warner, ganador del Emmy, conocido además por su papel en la profecía de 1976, Frankenstein de 1984 y el planeta de los simios del 2001, fue la primera opción para el papel de Freddy Kruger. Pero justamente algunos acuerdos entre este actor y el director Wes Craven lo sacaron del proyecto para dar paso a Robert Englund. Siguiente dato, el primer papel de Johnny Depp. Por si alguien no se acuerda o no lo sabe o no se dio cuenta, Johnny Depp estuvo en la primera película de Pesadilla en el Hermes Street. De hecho, fue la primera película que hizo Johnny Depp. Según dijo Craven y otros actores del reparto de Johnny Depp, estuvo bastante nervioso durante el rodaje. Cuando le llegó la escena justamente de su muerte, tuvo que meterse en una habitación rotatoria donde la sangre salpica todo como si fuera un gran aspersor. La sangre era obviamente agua coloreada. Un datito pequeño, hubo un problema que fue que el agua dio la lámpara de la habitación haciendo un cortocircuito y la persona que estaba lanzando el agua le dio un calambre y no podía apagar el aspersor. Aún así, la escena quedó perfecta para el editor. Para Patricia Arquette también fue su primera película. En este caso, Patricia Arquette actuó la tercera parte de la saga y al igual que Johnny Depp, se estrenó como actriz. De todos modos, no se la pusieron fácil a la actriz. En la primera noche de rodaje no llegaron a la escena de Arquette hasta las 4 de la mañana. Cuando se pusieron a rodar, la actriz se había olvidado de las líneas que tenía que decir. Muchas tomas después estaba totalmente bloqueada, por lo que tuvieron que usar notas para que pudiera decir sus partes. El director Chuck Russell no era precisamente alguien fácil con quien trabajar, pero al final la actriz lo pudo hacer y pudo culminar su trabajo. Siguiente dato. Craving no estaba muy convencido con el guión de la segunda parte. Craving había escrito la primera parte de Pesadilla en el Helm Street y cuando le escribieron el guión para la segunda parte, justamente no le gustó. De hecho, se negó a dirigirla. Por este motivo, tuvieron que elegir a otro actor. Esto se convirtió en algo sistemático, ya que todas las películas de la franquicia tuvieron directores diferentes. Hasta 1994, donde justamente Craving volvió a ponerse detrás de la cámara con la nueva Pesadilla de Wes Craving. En la segunda parte de Pesadilla en el Helm Street buscaron nuevos actores para la secuela de la película. No contaron con los supervivientes de la primera parte. De hecho, ni siquiera contaron con el propio Robert Englund. Al principio, no había una razón concreta para esto, por lo que se piensa que simplemente querían caras nuevas para este film. Para hacer la parte de Freddy, justamente eligieron a un extra para las primeras escenas, pero por suerte recapacitaron y volvieron a llamar a Englund para terminar de acabar la película. Otro dato. Wes Craving terminó el guión en 1981, pero estuvo danzando durante tres años por productoras hasta que New Line Selema aceptó producirla. La película solo costó 1.8 millones de dólares y se rodó justamente en 30 días. Wes Craving no tenía claro si emplear un perfil de reparto para el personaje de Freddy, ya que resultaba más económico contratar un especialista, pero tras varias pruebas decidió que era necesario justamente un actor. El elegido fue Robert Englund. Robert se pasaba tres horas diarias de maquillaje para convertirse en Freddy. Aún así, la primera aparición que vemos de Freddy en la película, rajando las zábaras, no se trata de Englund, sino de un especialista en efectos especiales. La razón es que a Robert Englund no se le daba bien en esos tiempos el de cortar las telas y tuvieron que optar por la mano de Charles Bellardinelli, el único que sabía exactamente cómo cortar y rajar con el guante. La hermosa Heather Langenkamp, a pesar de su poca experiencia en el cine, ganó a 200 actrices para interpretar el papel de Nancy. Algunas de las actrices que acudieron para el papel fueron de la talla de Debbie Moore, Jennifer Grey o Cornel Cox. Heather afirmó que la única película de terror que había visto antes que pesadilla en Helby Street había sido Pesadilla Diabólica de Dan Curtis. Siguiente dato, garras eléctricas. El clásico guante de Freddy Krueger era de por sí intimidante, pero sus mejores momentos para causar terror fueron su inquietante sonido, su chirrido de metal y los roces con chispas. Para el efecto de las chispas se recurrió a una batería de auto que fue conectada al guante. El chirrido que se escuchaba de las navajas fue creado por un cuchillo de cocina que rasgaba una silla de metal. Siguiente dato. Pesadilla en Helby Street tiene varias referencias ocultas a otros títulos de terror. Por ejemplo, la película que ve Nancy en la televisión para intentar no dormir es posición infernal. Por otro lado, en uno de sus sueños de Nancy, justamente se puede ver la máscara de Jason de Viernes 13. De hecho, John Cunningham, autor de la mítica saga de Viernes 13, ayudó a Wes Craven rodando varias escenas, ya que el propio Wes Craven había hecho lo mismo con la primera parte de Viernes 13. Siguiente dato. Un nuevo Freddy y nuevos sustos. Jackie Harley, que si no lo ubicás, la rompió como Rorschach en Watchmen, es súper fanático de la franquicia. Es más, es muy amigo de Johnny Depp y los dos fueron para audicionar para el papel de Glenn en la primera película de Pesadilla, quedándose justamente Johnny Depp con el papel del novio de Nancy. Pero Harley quería revancha y justamente fue elegido para interpretar el papel que dejó vacante Robert Englund. Esto lo aprovechó a fondo, ya que su encarnación del famoso asesino en la remake, improvisando sus líneas casi siempre para asustar a sus coestrellas que no tendrían ni idea que les podría llegar a decir el actor. Y para finalizar con las curiosidades, para mí la mejor escena de toda la saga, la perturbadora bañera, justamente fue una piscina. La famosa escena en la que Nancy se queda dormida dentro de una bañera para luego ser atacada por Freddy donde aparece el guantecito ahí, por entre el agua, es en realidad una piscina. El equipo de producción se las ingenió para crear un tanque bajo de la bañera real que permitiera estar sin el tradicional fondo, para así hacer posible que Nancy pudiera hundirse completamente. El resto de la escena donde vemos desde el fondo a Nancy sumergida totalmente y luchando por salvarse es una piscina cubierta de plástico oscuro para crear la ilusión de un pozo sin fondo. Esta escena de riego fue realizada por la esposa justamente del diseñador de sonidos y necesitó de la colaboración de varios buzos por la complejidad de la escena. Bueno, llegamos al fin del vídeo. No tiene una idea de lo que me hagan sé. Qué manera de tener curiosidades está esta tan buena saga desde el ayer. Para el señor de taco metalero que tanto pidió al señor Kruger. Gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo. Si te gustó dar un buen like al vídeo. Compartirlo en tus redes que me re ayuda al crecimiento del canal. Si sos nuevo suscríbete al canal que siempre subo contenido de calidad al canal. Y a todos los suscriptores, acuérdense del debate en el mes de septiembre. Estén atentos, pero en serio. Gracias por todo. Les dejo todos los vídeos para que sigan entretiéndose en el canal. Mi nombre es Richard y esto fue Enfocadísimo. Nos vemos la próxima. Chau chau.